La exposición Gertrude Duby, una Suiza para Chiapas, es iniciativa de la Embajada de Suiza en México y es fruto de un trabajo colaborativo entre esta institución, la Asociación Cultural Nabolón, en San Cristóbal de las Casas Chiapas y el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. En la exposición lo que se trata es revalorar la vida, la obra y el pensamiento de Gertrude Duby como un agente de cambio en la época en la cual permaneció en México. La exposición entonces trata de recuperar esta vida de acción, esta vida de pensamiento desde múltiples campos. Es anecdótica en algún sentido, pero también es ejemplar en otro. Creo que nos hace reflexionar sobre nuestro papel que jugamos en la defensa del medio ambiente y también en el conocimiento y reconocimiento de la diversidad, tanto natural como lingüística o cultural, que hay en el país. Por esto yo diría que la exposición es importante y en esto radica su valor. Sería importante que la gente viniera al Museo Nacional de las Culturas del Mundo a ver cómo una persona que nace a kilómetros de lo que es el territorio que nos ven a hacer, en este caso México, y que incluso antes de llegar a él empieza ya a amar y a sentirse involucrada. Creo que una visita a esta exposición nos permite ver cómo una persona en principio ajena a nuestro pueblo termina por hacer incluso más de lo que cada uno de nosotros o una de nosotras hace en el día a día por defender y conocer a nuestro país. La visita a esta exposición también nos permitirá valorar cuál es el papel que estamos tomando frente a la devastación del medio ambiente, de la cual somos testigos y testigas todos los días desde hace algún tiempo. Sería invitar al público que venga al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y se adentre, si bien no a una cultura del exterior del país y también no a una cultura del interior del país, sino a cómo una persona supo valorar y conocer y defender a un pueblo como es el pueblo Lacandón y a un territorio como es el de la selva Lacandona. Gobierno de México